En medio de los ataques y asesinatos contra los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en la entidad, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, reconoció que los cárteles de las drogas han acotado, azotado e invadido la gran mayoría de las entidades de la República y llamó a poner fin a la estrategia fallida calderonista. Durante su visita a Michoacán, el político zacatecano afirmó que este 2018 ha sido el año más violento del sexenio del priista encabezado por Enrique Peña Nieto y aseveró que durante su paso por la política ha percibido el avance de las mafias mexicanas y la transformación que han provocado en estados calificados como los más tranquilos de la nación. De igual forma expuso que a lo largo del sexenio priista el número de efectivos que conforma la Policía Federal para el Combate Delincuencial no incrementó y se mantienen 35.000 a nivel nacional y urgió a profesionalizar y aumentar los elementos en el territorio mexicano. El también integrante de la Comisión Nacional Operativa del Partido Naranjas se pronunció a favor de un mando único a nivel nacional para el combate del narcotráfico conformado entre la Policía Federal, Secretaría de Marina Armada de México y el Ejército Mexicano para que después paulatinamente puedan regresar a sus cuarteles y actividades originales.